Estoy yendo a la Breche. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estamos acá mostrando un poco de la Breche. A ver qué estás mostrando. ¿Cómo es tu nombre? Candela. ¿Lindo nombre, Candela? Bien. ¿De dónde son? De Lanús. ¿Vos? Yo soy de 3 febreros. Ah, vos nos cruzamos un 7. Sí, un 7 de 3 febreros. Capaz que lo conocés. Estamos yendo un rato a la Breche. ¡Pásenla lindo! ¡Qué rico perfume! ¿Te gusta? Gracias. Sí, bueno. ¿Viene mucha gente que va a la Breche, o no? Sí, sí. Viene mucha gente. O sea, nosotros vinimos el otro día, íbamos a una fiesta y frances, pero no había Breche y estaba todo más tranquilo, era como un removimiento. Pasa que hubo otro recital. ¡Ah, el de Coldplay! Sí, exactamente. Sí, está lleno de recitales. ¿Fuiste a la Coldplay? ¿Te gusta? El Duki. ¿Te gusta Duki? Sí, me gusta un poquito. Ahí está bien. ¿Y qué escuchás? Nosotros fuimos a verlo a Duki, a Vélez. Soy más de la electrónica, me gusta un poquito más de la electrónica. ¿Lo conocés a Cici Kay? Sí, lo conozco. ¡Oh, lo conoces Cici! Un saludito para Cici, un saludito. Un saludito a Cici Kay, que es también nuestro. Saludito. ¡Cici! Es el clip le va a llegar a Cici Kay. Gente, dale, ya el clip le va a llegar a Cici. Un capo el Cici. La otra vez la fuimos a ver a Krobar. ¿Ah, sí? ¿Fuiste a Krobar? No, no fui. Fui hace como dos años y fui. Ah, ¿fuiste a Mar del... ¿Fuiste a Mute? Alto, Licho Electrónica. Ah, mirá, no lo conozco. Está muy bueno. No lo conocía. La verdad que es re plena. ¿Y cuántos se ven? Ahora hay 1.700. Ah, bueno, bien. ¿Quiere mandarle un saludo? Eh, a ustedes. Saludos. Mi nombre es Bruno y él es Tomás. Bueno, un saludo para Bruno y Tomás. Somos hermanos. ¿Ah, es un hermano? Sí. Ah, bien. O sea, de la vida. Ah, de la vida. Sí. Ah, bueno, bien. Son hermanos. Claro, obvio. Claro, o sea, no somos de sangre, somos de leche. Y uno termina siendo casi así, igual, porque comparte todo. Obvio. Comparte todo, ¿o no? Sí. Yo con él veo más que con mi hermano. Está bien, ellas son hermanos. Literal. Ah, sí, bueno, seguimos. Bueno. Que estés abriendo de noche, cándele. Ustedes también, porten sin tiempo. Dale, obvio. Dale. Amigo.